Hola, soy la superestrella de AAA, el patrón, Alberto. Puro Fotosino, señores, y solamente para invitarlos al regreso del hijo pródigo a su pieza, a San Luis Fotosino. El día 12 de octubre, en el domo, todas las superestrellas de AAA presentes, Ludeno, Místesis, el perro Valle, Tejano, y por supuesto, Sintas, el patrón, el gano. No se pueden perder ese día, porque ese día marca el día en que el patrón le pone tu pulgacito en el 8 de octubre. Bye.